hola qué tal te habla lunaticoin y ya llegó tarde he quedado con un amigo mío que además sé que hace tiempo yo diría que hace como nueve años que que me habla del bitcoin y viendo todo lo que está pasando no me he podido resistir más y le he dicho de quedar he dicho franco él se llama franco amati digo franco encuéntrame un momento vamos a tomar unas cervezas y bueno si no me atropellan y llego al bar sano y a salvo voy a hablar un rato le voy a preguntar qué es esto de bitcoin cómo funciona de qué va escucho muchas cosas sólo veo que el precio sube baja y nada voy a ver que que me explique un poco y que pueda aprender un poco más con él antes de entrar al bar déjame que te hable un minuto de mis sponsors además ambos son empresas bitcoiners que te va a interesar conocer justo al terminar de escuchar el pod para poder saltar de lleno a la economía circular de bitcoin primero vas a querer conseguir bitcoin y jodel jodel es tu sitio por muchos motivos antes de ir a jodel vas a tener que familiarizarte con una wallet bitcoin con la que te sientas ágil y yo te recomiendo que eches un vistazo a estudio bitcoin.com donde encontrarás una selección de las mejores wallets que puedes utilizar acto seguido vas a querer conseguir tu primera fracción de bitcoin existen casas de cambio o exchanges en inglés que te permiten hacer ese proceso pero la gran mayoría son centralizadas te piden tus datos nombre dni dirección donde vives y van a estar muy pendientes de que cuando ganes las autoridades estén bien informadas luego está jodel jodel que es una plataforma web de encuentro entre compradores y vendedores de bitcoin donde puedes comprar sin dar ningún dato personal que te conecte con la compra de bitcoin te registras con tu email que quieras y le das comprar a bitcoin allí te vas a encontrar con diferentes ofertas de vendedores de bitcoin escoges al usuario cantidad y método de pago que te convenza por ejemplo 50 euros por transferencia sepa de un usuario con buena reputación y le das a aceptar oferta desde ese momento el precio estará fijado y sólo deberás dejar que jodel jodel te guíe por el proceso encuentra una pequeña guía de jodel jodel en la descripción junto a un link con el que además puedes registrarte a jodel jodel y ahorrar en las comisiones para siempre o entra directamente a jodel jodel.com y utiliza el cupón lunaticoin en mayúsculas para conseguir ese mismo descuento y empieza a comprar bitcoin de forma privada después de conseguir tus bitcoins vas a plantearte qué puedes hacer con ellos más allá de mantenerlos en tu wallet pues bien te va a encantar conocer a bitrefill que es la empresa bitcoiner que nos permite vivir con cripto en bitrefill puedes comprar con bitcoin dos tipos de productos recargas móviles en todos los países del planeta y tarjetas regalo de numerosos establecimientos también tienen otra línea de productos los productos lightning pero eso ya es para más adelante vas a bitrefill.com y registrándote con un email ya puedes empezar a comprar tarjetas regalo con bitcoin de establecimientos como amazon steam media mark mango zalando el corte inglés cebsa o hotels puntocom y todo esto sin salir de bitcoin échale un vistazo a bitrefill siguiendo el link de la descripción o entrando en su web bitrefill.com y empieza a vivir la economía circular bitcoin ahora sí entro al bar acompáñame en la fascinante caída por la madriguera de bitcoin con franco amato bueno franco disculpa que llegó tarde hola nati cómo estás no no hay problema está todo bien estoy tomando una cerveza bien bien nada y corriendo aquí estáis todos medio locos en este bar celebrando no se quede un halving esto de bitcoin es especial tenéis como muchos rituales si tenemos algo halving el pizza de ahí y tenemos varias pistas así de la gente pero bueno ya te voy a contar contando que de qué se trata esto del halving pero no empecemos por ahí porque no hay lo más básico que hay sí sí bueno es que de hecho te he pedido de quedar a tomar algo franco porque con esta última crisis económica que estamos viviendo he visto que bitcoin sube baja en tema de precio no eso es como una barbaridad también recuerdo en 2013 que lo vi que la gente que hablaba que había llegado a los mil dólares y luego vi que había bajado a los 200 y yo pensaba que esto era una cosa de pandereta pero luego en 2017 llegó a los a los 20 mil y mira yo ya no tengo ni idea por eso quería quedar contigo y ahora ya sí sí ahora quiero entrar y quiero que me cuenten así que es la palabra la que usaste quiero entrar esa es la peor forma generalmente cuando alguien dice quiere entrar ahora ahora vamos a charlar y te voy a decir por qué cuando alguien quiere entrar así es como la palabra que menos hay que usar es como ya te perfila mal pero bueno ahora si ahora si quieres perfecto no es que yo te iba a preguntar cuéntame así tú que sabes y que dominas de esto que que es bitcoin y esto es lo más difícil a ver cómo te cuento que es bitcoin porque depende como uno lo tome pero para vamos a hacerlo lo más sencillo que puedo bitcoin es un dinero digital que tiene obviamente como una moneda propia tiene su propio precio como todas las monedas dólares euros y demás cotizan ver sus otros activos pero tienen algunas características especiales que son por un lado que no tiene no es tangible digital tangible y que no tiene intermediarios esto no te lo voy a contar de esta manera para que me entiendas siempre que no fíjate que siempre que nos enviamos dinero uno yo te envío dinero a ti vos me envías a mí y todo ese tipo de cosas salvo que estemos físicamente uno al lado del otro que ahí nos podemos entregar papel moneda billetes o incluso podríamos usar lingotes de oro o pepitas de oro podemos uno al otro siempre que nos enviamos dinero sin estar físicamente uno al lado del otro siempre hay intermediarios imaginemos todos paypal bancos revisadoras tipo western union vemos cualquiera cualquiera forma que nos enviemos dinero sin estar presentes implica que en el medio va a haber empresas y a veces incluso gobiernos también a veces cuando salteamos ciertos sobre todo cuando usamos los bancos para eso bueno bitcoin te permite y eso genera ciertas fricciones que si quieres en el rato las charlamos a veces de condiciones de trabas de bloqueos de cuentas aquí no se le ha bloqueado alguna vez la cuenta de paypal en cambio con bitcoin es la primera vez que tenemos podemos enviarnos dinero remotamente estés donde estés de voz y sin importar las barreras geográficas o políticas y no hay intermediarios en el medio si nadie va a poder impedir que yo te envíe una determinada cantidad de bitcoins a voz sin importar dónde estás ubicado ni en qué situación económica estás tus problemas legales o tributarios que puedas tener políticos no importa si yo te quiero enviar a ti un bitcoin a vos te va a llegar un bitcoin y no hay nadie que va a poder evitarlo mientras tengas internet es todo importante necesitamos internet funciona con internet pero un poco como todo ahora mismo sí claro en realidad hoy en día tampoco sin internet tampoco podés hacer una transparencia bancaria así que estamos igual en eso contra otros sistemas pero bueno este es un atributo importante que es que no tiene intermediarios y bueno esto no tiene intermediarios permite que en ciertos usos y con la verdad se luce y es más útil que otras alternativas porque a veces pasa a ser la única alternativa a veces no hay una forma de enviarle dinero a alguien que está en ciertos lugares o en ciertas situaciones políticas que no sea mediante bitcoin justo ayer tuve una anécdota de esto pero bueno después después de cualquier cosa se te cuento una persona que está varada en cuba en este momento con un tema de la un argentino que está varado en cuba con el tema de la cuarentena si se le acabó el dinero llaman no sé cuántas semanas allá en argentina y no hay vuelos y de hecho argentina tiene las fronteras bloqueadas en este momento y él está en cuba quiere volver a su país argentina y no puede y un cubano le dijo que si recibe bitcoins él le podría dar dinero para pagar las cosas y los gastos que está teniendo en cuba así que bueno y bueno ayer estuve como tratando de ayudar para lograr resolver este problema vale o sea que al final bitcoin es dinero es un tipo de dinero electrónico por lo que me estás diciendo y de momento la característica es que no hay ningún intermediario por lo que me estás diciendo o sea que parece bastante sencillo no hasta aquí lo que me estás contando hasta ahí sí se puede decir que sencillo pero lo que suele llamar mucho la atención a veces a la gente es el tema de que tenga su propio valor y es lógico que tenga su propio valor si es su propio dinero así cualquier país tiene su moneda tiene su propia cotización frente a euros esa moneda y bueno también la tiene el bitcoin pero también estamos acostumbrados que cuando nos enviamos moneda nos enviamos monedas tradicionales euros dólares y todos los sistemas de pago paypal los bancos todos nos estamos enviando esas monedas y con la mezcla es que es su moneda propia y al mismo tiempo es su sistema de pago propio es las dos cosas en cambio cuando tenemos paypal no es la moneda sólo el sistema para transferirnos pero la moneda sigue siendo el euro o el dólar pero otra pero franco yo es que no tengo ni idea entonces como es posible que que yo vea bitcoin a mil dólares hace unos años luego lo vi a 20.000 pensaba que se había ido al suelo otra vez cuando había 3.000 ya lo veo a 10.000 pero porque un dinero hace estos cambios bien si eso tampoco tengo la respuesta mágica para eso te soy sincero porque el por qué es volátil hay muchos factores es volátil porque todavía es una vez es un dinero bastante nuevo en que la gente no confía del todo algunas personas confiamos en eso pero otras no confían en él y sólo especulan con él es un mercado que todavía es chico con lo cual el mercado de chicos más fácil moverlo tiene bueno vamos a después si querés vamos a contar un poquito más del de la emisión monetaria de bico ni demás pero no es elástica es muy muy fija y cuando hay cambios de oferta y demanda muy bruscos como la demanda como la emisión es fija y no se puede cambiar esos esos cambios fuertes de oferta y demanda se ven reflejados muy rápidamente y muy linealmente en el precio si mal por eso pronto lo vas a ver cambiando mucho de precio y subiendo mucho si aparecen todos los medios los medios de comunicación en la prensa ahí tenés de pronto una un cambio de demanda muy brusco porque gente que no sabía ni siquiera la existencia de bitcoin se entera que existe y como la emisión de bitcoin sigue siendo la misma de hace antes de hace tiempo de cuando la gente ni sabía que existía no estaba en la prensa bueno entonces pasa esto de cambios de precio bruscos y bueno pero son muchas variables a ver si me explicas un poco más y luego acabo de entender esto esto que me dices porque vale entiendo que si yo yo sé que tú estás en esto que llevas tiempo o sea por lo tanto tú confías y esto será porque detrás de bitcoin hay una empresa sólida que a ti te da confianza en la que puedes confiar y que un poco pues que te crees no esto de bitcoin no no bueno acá si sacas un punto interesante porque no es así y es un punto que de alta vez te debería haber contado cuando te dije que es bitcoin es que bitcoin no tiene un dueño si bitcoin es un protocolo hay de cuenta y te cuento tenerme paciencia bitcoin es un protocolo esto rico no tiene detrás ni una empresa ni tiene detrás una fundación y tiene detrás un gobierno si es un conjunto de reglas que están aplicadas a software y cualquiera que utiliza ese software o distintas variantes de ese software que utilizan el mismo protocolo puede utilizarlo y demás pero si bien tiene un creador el creador del mismo no tiene poder sobre 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 lo que ya está funcionando si es es la tecnología de software libre si el protocolo existe cualquiera puede realizar un tema importante que tengo que contarte de bitcoin es que existe algo que llaman los monederos o billeteras si así como vamos a contarlo de esta forma te cuento de así así como vos tenés una dirección de email si cuando vos utilizas pico más general direcciones de bitcoin también se y así como en tu para tu email tienes un cliente de correo y después será blog gmail tantos otros que hay y vos podés enviarte emails con gente que tiene uno distinto de una persona que tiene gmail puede enviarse a otra persona que tiene otro que nada que ver outlook o lo que sea así como pueden hacer eso también existen en bitcoin unos software apps que existen para computadoras para teléfonos para smartphones para iphone para android para lo que sea que son monedas o billeteras que te permiten enviar y recibir bitcoins con otra persona a través de estas direcciones de bitcoin si y una billetera de una marca o monedero de una marca puede enviarle a un monedero de otra marca porque porque ambos utilizan así como los clientes de correo ambos tienen un mismo estándar o un mismo protocolo de correo de email y también es un protocolo entonces los distintos monederos o apps de bitcoin respetan el mismo protocolo y entonces se permite enviar entre sí pero sigue sin haber una empresa detrás hay empresas que hacen monederos de bitcoin así como hay empresas que utilizan clientes de correo o servidores de correo lo mismo pasa con bitcoin pero hay una empresa en sí es la que ama el señor de bitcoin y puede modificar a bitcoin a su antojo o sea que por lo por lo que me dices esto es como el correo electrónico que también es un protocolo por lo que yo entiendo y que no hay nadie que sea el propietario del correo electrónico sino que hay empresas que utilizan ese protocolo para comunicarse entre sí y algo parecido es lo que pasa con bitcoin así es exacto así funciona y tenés montones de empresas y diversas algunas no son empresas son software libres muchos de los monederos no ni siquiera son una empresa detrás sino que son programas así como como existe linux que es de software libres y no hay una y no hay un dueño exacto bueno lo mismo pasa con muchos de estos monederos y otros y son empresas así como existe también casas de cambio por esto es muy importante para que exista bitcoin necesita haber casas de cambio cuando vos tenés euros y necesitas dólares para para enviar a eeuu o para viajar a eeuu o incluso latinoamérica porque en latinoamérica te voy a ser sincero que el dólar se maneja bastante más que el euro y lo que haces en esa situación es decir una casa de cambio y te cambia el banco generalmente o a veces casas de cambio que cambian los euros por dólares bueno de igual forma existe con bitcoin para cambiar los euros por bitcoin o los bitcoin por euro a un tipo de cambio que es de mercado va cambiando como pasa con el tipo de cambio de euro versus dólar no y estas casas de cambios y también realmente son empresas que vos haces una transferencia bancaria te dan los los bitcoin o le dan los bitcoin y te dan por vía transferencia bancaria te reciben los los euros y así cualquier cosa puede ser ahora yo mismo acá si querés podemos aprobar y yo te doy te doy un poco de bitcoin y vos me das unos 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 euros o mismo me pagas la cerveza y yo te doy pagas acá en el bar la cerveza y yo te doy vale a cambio y ahí tienes tus primeros bitcoin pero incluso hacer esto te compro la idea pero no es que no no sigo no acabo de entender cosas sigo sin estar convencido porque si no hay empresa vale lo entiendo es como el email ok pero que quien al final yo veo a gente amigos que me dicen no estoy invirtiendo 10 mil dólares estoy al final la gente gasta mucho dinero o invierte mucho dinero en bitcoin que quien controla que todo esto funcione porque si si no hay nadie y hay tanto dinero esto será fácilmente hackeable también no es que no hay cosas que me vienen a la cabeza no es hija que hable pero es bastante difícil pero te cuento vamos cómo funciona esto bueno y cómo funciona con una red distribuida si existen miles y miles de computadoras en el mundo que se llaman nodos de bitcoin y no sé qué tan profundo voy a ir con la explicación vamos a vamos a ver pero estos nodos de bitcoin están funcionando y son la infraestructura de bitcoin funcionando cuando pensamos en un banco bueno estás en el home en el conectado al banco vía web o vía continuamente si vos te conectas para ver tu saldo en tu cuenta y en algún data center de ese banco está en el estado de figura el saldo de tu cuenta correcto pero en algún lado está en alguna computadora algún servidor tiene indican alguna parte donde está en la sede central del banco exacto bien pero en algún lugar con una computadora básicamente existe ese dato si alguna base de datos bueno vito necesita eso también porque necesita saber cuándo es tu monedero de bitcoin cuánto bitcoin tiene mi monedero de visto en cuánto pito tiene para saber si realmente te puedo enviar la cantidad que quiero enviar pero si tengo tanto suficiente y bueno pero cómo hacemos con eso con porque si no tenemos un dueño no hay un gobierno no hay un no hay una empresa que guarda ese dato entonces quien lo guarda claro bueno existe una red distribuida de miles y miles de computadoras conectadas entre sí que guardan todos los saldos de todas las direcciones de bitcoin que existen cada una de ellas cada una de una gran base de datos distribuida lo podemos pensar como a veces me gusta hacer la analogía con los torrents si vos ubicas los torrents que mucha gente nos usa para bajar información películas puede ser muchas veces y a veces cuando estás bajando una película por torrent estás bajando esa película de mucha gente al mismo tiempo porque muchos tienen esa película y vos la estás descargando de varios en simultáneo bueno esto pasa por lo mismo esta base de datos de los saldos de las cuentas de bitcoin está en muchos lados al mismo tiempo y nosotros podemos nuestra billetera en el celular o monedero se fijan en nuestra cuenta cuánto saldo hay y si existe saldo suficiente envía una transacción y esa transacción realmente se va a procesar por esta red distribuida es bastante jaqueable porque y un argumento de poder porque es que si yo modificó mi copia yo también puede ser una parte de esa red si yo modificó la base mi copia de esa base de datos y me invento que tengo 10 bitcoins cuando en realidad no los tenía y pongo que en la dirección tal de bitcoin hay 10 bitcoins que no existían cuando esa mi computadora mi base de datos se conecta al resto de la red en las versiones del resto de la red no va a figurar que yo tengo 10 bitcoins en esa dirección si entonces el resto de la red se va a dar cuenta que mi base de datos fue fraguada que fue modificada entonces logramos tener una base de datos intangible en base a lo que son las mayorías y demás lo estoy simplificando muchísimo pero es para agradecerle por eso porque aún si hackeo y si hackeo la base de datos propia mía aún así puedo el resto de la red se va a dar cuenta que esos bitcoins serán inventados o bitcoin falsos podríamos decir porque simplemente eso mismo pero bueno hay muchas cosas más de hacking y demás y qué se puede hacer con bitcoin o no en cuanto se están más en cuanto se hacemos me quedo con tu idea y sabiendo que estás en esto desde hace mucho tiempo me quedo con tu idea de que es bastante inhaqueable y lo voy a dar por bueno de momento para hoy pero tú ahora decías algo que me ha hecho pensar esto de que si yo me pongo 10 bitcoins entonces para que que no sea hackeable los bitcoins ya no se crean hay como una cosa fija o si se crean o cómo funciona esto porque he escuchado algo de los mineros esto es algo relacionado está relacionado sí es parte de esto bueno la vico necesita que haya gente que entre empresas en realidad hoy en día en principio eran personas pero hoy en día está todo muy profesionalizado y son grandes empresas mineras se le dice informalmente que lo que hacen es hay un incentivo el protocolo de bitcoin tiene un incentivo para procesar transacciones qué significa cuando vos te envían bitcoin si vos no estás conectado a la red ni demás tiene que haber gente primero que tenga la copia de esta base de datos completa ocupa su espacio tiene que haber gente que esté con esta base de datos conectada a la red las 24 horas dando ancho de banda correcto para guardar las nuevas transacciones de gente que se están que está enviando y anotando las en esta base de datos y tiene que hay gente que tiene que estar chequeando la autenticidad de estas transacciones si vos tenías realmente 10 bitcoins para enviarme a mí 10 bitcoins y si realmente existían bueno por un sistema de firmas digitales utiliza mucha criptografía bitcoin bueno y hay un incentivo para que la gente haga esto porque si no quién va a tener gastar ancho de banda espacio en disco y un montón y poder de cómputo sobre todo porque esta criptografía requiere mucho poder con el cómputo quién va a hacer todo esto porque si de una manera altruista y podría ser que funcione de manera altruista sí pero bitcoin por si acaso tiene un incentivo económico para que esto no sea simplemente altruismo sino que haya gente que da la infraestructura necesaria sea el data center del banco distribuido y da un incentivo y este incentivo cuál es es la emisión monetaria del bitcoin los bitcoin nuevos cada 10 minutos se emiten bitcoin nuevos y esos bitcoin se los lleva la gente o empresas que están dando la infraestructura a esta a esta red de bitcoin para que funcione y para que vos no tengas que preocuparte por guardar la base de datos estar las 24 horas del día con una computadora prendida recibiendo las nuevas transacciones y todo este tipo de trabajo entonces hay un montón de incentivos para eso y esta gente recauda de dos formas por un lado los incentivos los nuevos bitcoin que se emiten cada 10 minutos que esto nos va a llevar a esta palabrita y esta fiesta del halving va a saber ahora te voy a saber por qué se relaciona con esto por un lado cobran eso y por otro lado cobran lo que se llaman las comisiones de transacción cada vez que enviamos bitcoin hay una pequeña condición que se ve que se lleva esta gente a cambio de que yo pueda enviarte a vos victoria si yo te envío habitantes a vos te envío por ejemplo 10 bitcoins y hay un monto de es por más o menos 0,000 un bitcoin que va para esta gente por hacer este trabajito que están haciendo que nos permite que bitcoin funcione sí porque algo que no claré es que bitcoin tiene unas pequeñas comisiones por transacción cada vez que te envío vale vale creo que empiezan a encajar las mario un poco de mario un poco tal vez ahí no creo que lo estoy entendiendo vale por lo tanto por lo que tú dices se recompensa a la gente que apoya al sistema este distribuido que me estabas explicando se le recompensa con bitcoins nuevos por lo tanto si quiero bitcoin pongámonos a minar no como se como minamos esto lo nos ponemos a minar mañana no que hace falta bien si podría ser pero hay muchos peros de acá lo siento que el minado es una actividad muy profesional muy industrializada que cuando vos minas estás compitiendo con otros mineros para ver quién es el que se lleva a los próximos bitcoin del cada de estos 10 minutos si es una competencia entre mineros hoy en día entre empresas para ver quién consigue los bitcoin de esto de esta cantidad de bitcoin de este periodo de 10 minutos y cada 10 minutos hay un nuevo una nueva tanda un nuevo lotes de bitcoin que se generan y cada 10 minutos está bien empresas compitiendo entre sí por eso y gana generalmente que tiene más poder de cómputo pero bueno esto es probabilístico a veces alguien que tiene menos poder de cómputo logra por medio tiene suerte y logra llevarse es como encontrar cuando estás mirando a veces uno tiene suerte con poco con pocas palas o pocos picos logra encontrar y otro que tiene toda una cosa industrial no logra pese a que está haciendo un montón generalmente obviamente el que tiene más un proceso más de escala logra más pero eso no impide que el que tiene menos lo logre igual si vos lo quisieras hacer hoy en día desde tu computadora de escritorio las chances que realmente encuentres bitcoin o sea que logres ganar esta competencia son íntimas con lo cual no te lo recomiendo si hoy en día la verdad en la minería es un negocio de grandes empresas que si querés lo puedes aprender no hay barreras de entrada o sea no hay barreras de entradas políticas o artificiales y es simplemente invertir suficiente capital lograr electricidad generalmente económica como para lograr hacer este trabajo y competir con el resto de los que están haciendo si vos quieres bitcoin hoy en día lo que te recomiendo es o es comprárselos a alguien o en sus trabajos o cosas que haces recibir bitcoins a cambio y de esa manera vas a tener bitcoins para ahorrar para gastar en el futuro o para lo que vos quieras pero mirarlo no es una forma realista es algo que quieras hacer un emprendimiento muy muy grande vale me lo quito de la cabeza con mi ordenador de escritorio no olvídate olvídate exacto primero tienes que pasar mucho tiempo en bitcoin como para realmente hacer un emprendimiento de minería te diría pero pero la verdad que a veces cuando la gente escucha de bitcoin lo primero que piensa es voy a mirarlos y no 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 viene por ahí el tema de hecho la minería es una industria que está muy por fuera de bitcoin hoy en la gente que utiliza bitcoin no tiene por qué saber de minería y ese tipo de tipo de cosas o sea como están con un poquito separadas de lo que es el uso de bitcoin del usuario el usuario se olvida la minería yo uso bitcoin y pagamos bitcoin te pido bitcoin o estas cervezas se las pago a vos en bitcoin y la verdad la minería la olvidamos correctamente no sabemos que existe simplemente va a ser necesaria y ahora escuchando te me ha surgido una duda de él entonces los mineros van a estar siempre minando bitcoin esto es una cosa esa pico y no se para de generar al infinito esto bien no esto también es un tema importante y acá viene el famoso esta famosa fiesta del halving lo que sucede es lo siguiente el protocolo de bitcoin tenía definido de antemano tiene definido de antemano cuántos bitcoin nuevos van a surgir cada 10 minutos si existe este número mágico de 10 minutos y empezó en el año 2009 si quieres te cuento también cómo empezó bitcoin después de explicarte ahora esto pero vale empezó en el año 2009 y empezó con siendo el protocolo 10 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos 50 eso es un montón pero pensamos que en esa época bitcoin valía 0 euros ok era un montón de nada era un montón de nada exacto y después empezó a valer un poquito pero valía 0,00 euros o sea que le seguía haciendo un montón de nada pero bueno eran 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos el protocolo está definido para que este este número de 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos se reduzca en un 50 por ciento cada cuatro años y o sea empezó siendo 50 bitcoins cada 10 minutos cuatro años después esto fue en 2009 que empezó cuatro años después pasamos a hacer 25 nuevos bitcoins cada 10 minutos después de 4 años después empezó a hacer 12,5 nuevos bitcoins cada 10 minutos y ahora lo que estamos por vivir ahora en este cambio y por eso en la fiesta del halving que está sucediendo ahora es el tema de pasar de los 12,5 a las 6.25 nuevos bitcoins cada 10 minutos esto se va reduciendo cada estos cuatro años a este proceso se le llama halving o de halvening es lo que estamos viendo ahora que es cuando se reduce en un 50% este número mágico de los bitcoins que tenemos cada 9 los bitcoins nuevos cada 10 minutos ese es el halving el halving es la reducción en el 50% si se reduce a la mitad esto va a cero no esto va a cero y así es se va reduciendo hasta la mitad hasta que llega al número de 21 millones de bitcoin 21 millones todavía nos falta estamos ahora no me acuerdo exacto pero creo que estamos en 18 millones y pico ya de bitcoins emitidos o sea que nos quedan menos de 3 millones la mayoría de los bitcoins ya fueron emitidos si la gran mayoría ya fueron ya tenemos más de 18 millones el total va a ser 21 millones no queda tanto y en ese caso esto esto es que es muy escaso está es está definido tiene una inflación monetaria definida de antemano predefinida que nos puede gustar o no pero es como es el protocolo es así y el precio se adapta a la misma en base a la fuerte demanda que tenga en cada momento del tiempo esa y cuando llegamos a los 21 millones este los los que llamamos mineros ya no van a tener nuevos bitcoins ya no va a haber bitcoins nuevos en la historia todo y con va emitido ya está va a haber emitido eso lo pueden ir cambiando de mano y bueno en ese momento los mineros lo que van a vivir son de las comisiones de transacción hoy en día esas comisiones es una partecita del ingreso de los mineros a medida que ha pasado el tiempo a medida que el bitcoin ya tiene 11 años de historia 11 años de vida a medida que ha pasado el tiempo esas comisiones han pasado a ser una porción más grande la torta de las ganancias de los mineros porque se reduce la cantidad de nuevos bitcoin y al mismo tiempo aumenta la cantidad de uso de bitcoin y con lo cual hay más transacciones se me están encendiendo muchas bombillas ahora porque al final si es escaso claro esto hay que subirse bueno tú me decías antes que lo decía mal pero yo claro yo quiero entrar porque yo quiero tener una una parte de este bien escaso si no lo puedo minar y yo aparte de de ti que sí que ahora a lo mejor me puedes dar algo de bitcoin pero no claro no te voy a estar vaciando las arcas de bitcoin donde lo compro si no y al final por eso no te voy a enviar a todos mis amigos que le voy a contar esto entonces como lo hago para entrar para comprar bitcoin que me recomiendas para comprar y con lo mejores son casas de opuestas a personas obviamente como yo o solamente a empresas a estas casas de cambio que te había contado más temprano que te permiten darle tus euros y te dan bitcoin a cambio pero qué pasa primero por un lado de con es bastante volátil sí con lo cual si vos primero para invertir en bitcoin lo que te recomiendo es no sólo quedarte con lo que yo te estoy diciendo sino leer más ahora cuando volvés a casa empezás por wikipedia y terminas en páginas que no nunca habías imaginado en tu vida en sitio que no te lees todo lo que puedas y te aclaras todas las dudas y vas a informarte y demás no te quedes sólo con una pico ok y segundo como es muy volátil esto no es magia pero una buena reclusión realmente confías en la tecnología futuro por si lo que sea por un tema tecnológico por un tema político por lo que estamos viviendo en este momento en el mundo que es generalmente las bancas centrales por el motivo que sea que vos realmente le tengas pero le tengas expectativas positivas de esta tecnología en el futuro en ese caso lo que te recomiendo es invertir gradualmente en el tiempo sí porque porque al ser tal volátil de pronto se invertir todo junto en un día y de pronto es muy volátil y de pronto baja mucho de precio y vas a decir hay no y si ojo tal vez puedes al revés invertiste mucho y realmente subió mucho de precio al otro día y bueno si fue muy positivo pero si vos estás en el largo plazo crees en esta tecnología en el largo plazo y es lo que recomiendo ver largo plazo porque en el corto plazo el mercado es chico es muy volátil y la verdad es más un casino si realmente te va a subir o bajar pero en el largo plazo hay ciertos fundamentales podríamos decir que o los fundamentales que podrían pensar hacerte pensar que esto es positivo a largo plazo esto la reducción de la de la emisión la emisión definida de antemano esta escasez de la que hablábamos esta escasez a misma demanda o a misma o aumento de demanda si vos crees que se va a usar más en el futuro obviamente tendría ser aumentar el precio pero por eso te decía de mejor comprar rutinariamente cada 15 días un monto entonces vas promediando tu inversión vas ingresando el activo para estar en largo plazo de una manera promediada entonces la volatilidad no te va a ir afectando tanto pero sobre todo te recomiendo no guiarte solo por mí por mi experiencia o mi opinión y leer al respecto y estar convencido con realmente convencido y estar en el largo plazo está en el corto plazo puede salir bien pero también puede salir muy mal vale informarme ok deberes antes que que meter la casa en bitcoin es estudiar un poco y luego me recomiendas que lo haga de poco en poco vale ok bueno leeré más voy a empezar por leer y ya si acaso te secuestro otro día para otra cerveza y me cuentas más con lo que aprenda pero tengo una duda porque esto en cierta manera me recuerda un poco al oro no como a este concepto de escasez y claro en el oro a veces paso por calles que todo brilla y que todo es oro no sobre todo cuando vas a países árabes y tal y siempre pienso esto cuánto de este oro será verdadero en bitcoin que hago para saber si es verdadero me pueden engañar como falsos o truchos como decimos ok no en realidad esto es bastante fácil en bitcoin tu tu monedero sólo va a informarte tu billetera monedero sólo va a informarte si los chicos realmente son valederos porque vos pues tu monedero va a poder auditarlos y darse cuenta si son falsos o no si no si es más o no lo que te conté antes si alguien inventa bitcoin de la nada cuando los trata de enviar el resto de los monederos porque el resto de la red va a decir estos bitcoin no son reales y en el resto de las bases de datos en el mundo no no figuran entonces se van a dar cuenta que esos bitcoin no son verdaderos en ese sentido la verdad es bastante fácil no hay mucho miedo que tener que los bitcoin sean falsos y demás que si pasa con el oro el oro puede estar relleno de otras cosas y demás puede ser la capa de afuera nada más pero adentro tenés otro relleno y ese tipo de cosas con el bitcoin la verdad que puedes estar tranquilo que si vos tenés tu monedero tu monedero si son falsos directamente no va no te van a aparecer en el saldo de recibidos vale bueno supongo que cuando me informe más acabaré de entender estas cosas bien pero a ver ahora me estaba pensando ya porque ya estaba con ganas de salir del bar casi de ir a comprar bitcoin pero claro me dices que lo haga de poco en poco pero con toda esta fiesta que estáis armando bitcoin está a 10.000 dólares de poco en poco tengo que comprar un bitcoin por lo tanto tengo que el poco el mínimo que tengo que gastar son 10.000 dólares no siquiera claro no es así no te asustes no tiene ocho decimales pensaba que tenías un nivel de capital muy alto franco está estando asustada tiene ocho decimales y con lo cual vos puedes comprar 10 euros en bitcoin 5 euros en bitcoin no hay problema serían 0,00 lo que sea una fracción una fracción de bitcoin y no hay problema y los monederos que van a poder poner fracciones con más de dos decimales o sea vas a poner fracciones de hasta ocho decimales puedes ingresar en tus monederos o sea no te va a limitar la cantidad decimal la cantidad de la fracción o sea que puedes enviar cualquier tipo de monto no no tienes un problema con eso eso es muy importante y es una de las primeras cosas que realmente la gente pregunta así que ha sido uno más preguntando esto pero muy bien vale ahora de hecho si hacemos este trato que me has propuesto de la cerveza yo tendré entiendo mis primeras fracciones de bitcoin con bitcoin entonces que voy a poder hacer solo bueno o a lo mejor pagarle cosas a otra gente pero y especular o y ya no o sea o que que voy a poder hacer y lo que te van a servir por un lado como ahorro obviamente como especulación también sinceros te pueden servir para pagar cosas como yo ahora la cerveza te pueden servir para comprar cosas en algunos sitios sobre todos sitios puede ser que en persona también puede haber algunos comercios que acepten bitcoin pero son muy reducidos hoy en día pero online si tenés más lugares por ejemplo son todos los pasajes aéreos que compro estadías de hotel y demás hay un montón de sitios que te aceptan bitcoin y vos te muestran un código de estos qr en la pantalla con el celular lo escaneas y pagas envías bitcoin así y que en base a eso se te envían el tiquete de aéreo a tu correo a tu email y así hay montones de sitios que aceptan bitcoin para compras o sea que puedes y se puede comprar y obviamente cuando quieras si no quieres comprar pero quieres un buen día necesitas euros para alguna cosa obviamente vas a la casa de cambio y decís quiero estos bitcoins que los pasen a euros y te los resten en tu banco se van a acreditar los euros correspondientes al precio de ese momento nada que ver con el precio en el cual vos compraste obviamente y casi cambiando el precio puede haber sido bien puede haber sido mal vos vas a vender y vas a tener euros nuevamente para consumirlos cuando cuando ese es vivir con bitcoin por lo que me estás diciendo sí sí podría realmente yo hago eso de hecho podríamos vivir con bitcoin o sea si tus ingresos lo pasa que tus ingresos tienen que tener ser en bitcoin si no tenés que los ingresos en euros pasaron la mayoría de la gente tiene que pasarlos a bitcoin o lo que les sobra de sus salarios y realmente la situación económica le permite algún tipo de ahorro nada de la situación actual pero pero si podrías hacer este tipo de cosas y obviamente hay ciertos casos que tal vez tal vez aquí no sea tan común pero en latinoamérica donde yo estoy oriundo tenés más situaciones de crisis donde de bitcoin realmente podría decir que se luce un poquito más que vos no puedes enviar dinero al exterior o hay tipos de cambios falsos hay cosas que llamamos corralitos y bueno son cosas muy latinoamericanas que bueno que a veces bitcoin tiene un plus adicional que tal vez en europa no es tan necesario pero bueno pero hay un pero el resto de las cosas y qué interesante todo esto y de hecho me decías que esto había empezado en 2009 tú cuando cuando lo conociste y yo conocí a bitcoin en el 2011 pero bitcoin surgió en 2009 por una persona que se hacía llamar se hace llamar satoshi nakamoto que puede esto para si en realidad el año 2008 un tal satoshi nakamoto publica un paper de nueve carillas en el cual define una idea en la idea era bitcoin un dinero digital y intermediarios con todas estas características definido en un archivo pdf de un documento pdf de nueve carillas pasaron algunos me lo publicó una lista de correo de criptografía fue más que nada ignorado y llegamos al año unos meses después 2009 y la misma persona publica en la misma lista de correo que la idea que había tenido la desarrolló publica lo que fue el primer monedero de bitcoin si hoy tenemos un montón de monederos pero hubo uno que fue el primero y que lo creó esta persona satoshi nakamoto que también creó el protocolo de bitcoin y este satoshi lo cierto es que a medida que pasó el tiempo y más gente se sumó al proyecto para colaborar con él mismo un buen día a fines de creo que fue de 2010 él desapareció de o sea cuando ya hubieran suficientes desarrolladores suficientes comunidad que vi con podía sobrevivir sin él él dijo yo me retiro de acá y se retiró y no volvió a aparecer ahí nos dimos cuenta después porque vi consiguió creciendo ya sin él sigo creciendo en uso en la popularidad y la gente empezó a curiosear y quién era ese satoshi nakamoto que al principio no nos tiró esta idea nos dio el software nos dio todas las las bases para esto y que ahora ya no aparece más ya no participan los mails ya no participa online en los foros que que fue de esta persona y que era y ahí nos damos cuenta que en realidad no existía era un seudónimo en realidad satoshi nakamoto como persona no existe o existe pero no es el indicado si es un nombre bastante común en japón y es un apellido bastante común en japón pero el satoshi nakamoto era un seudónimo y de hecho no sabemos si fue una persona fue un grupo de personas después un grupo de personas que hizo esto y bueno de ahí en más la idea siguió surgiendo importa mucho civil y si satoshi nakamoto está o no está y lo cierto es que no porque como es un software o pensó el código de software libre y demás cualquiera puede ir mejorándolo y sin que esté él va a cambiar algo y si vuelve a aparecer él tampoco él tiene la fuerza como para cambiar alguna de este tipo de cosas va a ser uno más que está es como pensémoslo como como linux o como tantos otros proyectos que tuvieron un creador y después ese creador de algún momento desapareció después volvió y sigo participando pero los proyectos siguen más allá de los mismos y bueno así es así que este satoshi es una linda historia la verdad le da un poco de misterio a esto de bitcoin que no sé si es positivo o negativo porque de pronto parece interesante la historia pero el hecho de que nadie sepa quién lo creó es como también alguna gente le da un poco de miedo esta historia hasta que no sabemos no sé si llamarlo positivo o negativo a para mí es positivo pero una vez que que ya estoy en tema porque contigo te cuento esto pero esto es un tema muy personal mío de por qué creo que es positivo y es que el hecho de no saber quién es es que todas las personas no son nadie es perfecto toda la persona humana todo ser humano tiene sus imperfecciones sus gustos sus cualidades sus desperfectos y hay cosas de de cada uno de nosotros que hay gente que le agrada a la gente ya que cosas que no le agrada a la gente al no saber quién es satoshi no sabemos cómo piensa políticamente y cómo le qué cosa qué gusto artístico tiene no sabemos nada de satoshi eso en realidad para mí termina siendo positivo porque hace a bitcoin como bastante neutral o sea no sabemos quién lo creó no sabemos cómo pensaba el que lo creó qué gustos tenía entonces no vamos a alinear a bitcoin a cierta visión o demás porque su creador la verdad que no sabemos ni siquiera quién es así que yo creo que es positivo pero bueno un tema esa opinión mía de hecho te preguntaba por lo de 2009 que me parece muy curioso esto de satoshi supongo que también leeré más sobre él y tú dices que lo descubres en 2011 estamos a 2020 y yo te veo siempre que te veo estás con el tema de bitcoin entonces porque sigues tú en esto bueno y lo cierto es que vi con a mí cuando yo me enteré de la existencia me apasionó me apasionó por por lo que implicaba tengo los libros porque me parece muy interesante cómo funcionaba o sea todo esto de la red distribuida usando criptografía yo tenía más de hobby bastante la criptografía entonces me resultó interesante tecnológicamente ojo más allá que bitcoin no inventó nada se podría decir que inventó el blog que vos sos otra cosita que si quiere después hablamos pero pero lo cierto es que combinó un montón de cosas que ya existían tecnologías y métodos que ya existían los combinó juntos para crear esta criptomonedas y pero utilizó criptografía que ya existía redes de pares pero bueno me interesó por ese lado y por otro lado me interesó desde un punto de vista político económico lo que implicaba así porque venimos de un mundo que de tener de monedas privadas o monedas como luego lo demás pasó a tener monedas fiduciarias y demás como las monedas que tenemos actualmente y esto es de pronto ir a un paso más allá y ya tenemos monedas descentralizadas privadas que no las controla ni siquiera un propio ni siquiera un gobierno pero tampoco una empresa no las controla nadie son voluntarias no hay curso forzoso nadie te obliga a usar bitcoin lo usas si querés si no no y así y que compiten encima porque bitcoin tiene sus competidores a las monedas digitales que vinieron después de bitcoin que se llaman normalmente las llamamos las altcoins o sea que es una libre competencia de monedas monedas globales que no tienen esta donación detrás no tiene empresa detrás todo ese concepto me pareció muy interesante y bueno cuando lo conocí en 2011 la verdad que dije bueno en esto me tengo que informar y seguir pendiente de cómo siga avanzando y también creo que va para un sirve para obtener un mundo mejor y entonces voy a tratar de que esto realmente se popularice y funcione y usarlo yo mismo aplicarlo en mi vida personal y eso he tratado de hacer por suerte a partir de unos años después que el 2011 logré tratar de llevar mi vida laboral para ese camino y tratar de siempre estar en proyectos que tengan algún tipo de relación con con bitcoin y bueno y en eso estoy pero por eso sigo estando también no pero bueno estoy la verdad porque me apasiona porque aún si laboralmente no hubiese podido realmente dedicarme a cosas que están relacionadas a bitcoin aún así yo creo que la pasión por bitcoin seguiría estando por más que sigan un trabajo que nada tiene que ver así que bueno es un tema de gustos personales creo que más allá de la especulación y de esto de la gente que escucho de no quiero entrar quiero meterle quiero que hay algo más que como un pensamiento detrás que es más profundo creo que creo que me va a gustar caer en en bitcoin un poco más y tengo una dos preguntas más sé que tienes prisa en ya creo que te estoy exprimiendo esto no es quedar a tomar una cerveza de esto esto quedará a exprimir así que no hay problema pero va a haber vas a tener que invitarme la próxima cerveza porque está quedando poca de si te invito a otra al final va a ser más bitcoin para mí por lo tanto creo que a lo mejor no me no me voy a negar pero tengo dos dos preguntas ahora has dicho algo que también he escuchado yo fuera incluso algún conocido me ha dicho una deja bitcoin esa es la es la primera escoge otra que vaya a ser mejor y así ya gana o sea como que que escoge otra no hay irás dicho tú que le llaman al coin yo bueno yo he escuchado de criptomonedas esto que hago franco le hago caso no le hago caso a estas cosas y bueno o sea bitcoin tampoco tiene atado su éxito lo cierto es que es una libre competencia pueden surgir alternativas superadoras lo positivo que tiene bitcoin más allá de estar la primera y que yo le veo un atributo que no está siendo fácil de replicar en los competidores de bitcoin es su naturaleza o sea generalmente cuando vemos otras criptomonedas hay detrás o una o una empresa o una o una fundación que la controla no es un proyecto si bien son los proyectos de software libre siempre hay un dueño y muchas de estas criptomonedas que han salido después tienen algo que ya que llamo lo impre minado si lo siento escribir con cuando salió cualquiera podía ser un minero y estaba en libre condición de competir contra todos o sea satoshi no tuvo una ventaja el creador de bitcoin no tuvo una ventaja frente al resto porque él lanzó públicamente y cualquiera que confía obviamente en ese momento nadie va a comprar el proyecto tal vez confió mucha menos gente pero un montón pero algunas personas confiaron y empezaron a crear estas monedas muchas de las monedas que surgieron después de bitcoin no todas pero muchas han hecho algo que es tal vez no tan sin tal es sincero porque no han mentido o cual una si han mentido pero no todas y también tampoco es deshonesto pero no es tan aparente para mí es el hecho de decir ok lanzamos una criptomoneda dice una determinada gente de desarrolladores que crean una idea y nos quedamos primero con un montón de las criptomonedas nosotros y a partir de ahora el resto de las criptomonedas y la puede ir mirando el resto de la sociedad pero nosotros como somos creadores nos creamos con todo este cap o market cap de criptomoneda propia por ser simplemente los creadores y entonces se dan unos incentivos bastante perversos que lo estamos viviendo en toda la comunidad de altcoins que es que de pronto vemos criptomonedas que tienen aparentemente pseudo dueños que hacen marketing y pagan publicidades en lugar en todos lados en eventos deportivos y demás y como puedan publicidad si esto es una tecnología agnóstica como puede ser si no hay dueño y porque ellos se quedaron con un montón de monedas para hacer marketing ese tipo de cosas que no tienen una agencia de marketing no tiene un dueño no tiene un publicista no tiene es una completamente neutral y eso para mí es una ventaja vital de bitcoin sí porque cuando tenés que atacar a bitcoin no sabes a quién atacar ni siquiera en cambio no puedes poner ni siquiera preso a los creadores donde no existe nada no hay que no tienen a quién presionar políticamente de hecho bitcoin ha vivido en su historia ciertas presiones políticas de empresas muy grandes empresas millonarias que han querido modificar a bico en ciertos atributos y no han podido sin importar la cantidad de millones de dólares que pongan a cambio de tratar de modificar a bico no han podido y esto es gracias a eso en cambio todas estas son criptomonedas que surgen que tienen generalmente un dueño un creador y el creador está y el creador encima es el que maneja un gran capital o un gran porcentaje de esas criptomonedas como para hacer publicidad y fondear el desarrollo bitcoin ni siquiera paga a sus desarrolladores los desarrolladores son gente que desarrolla por gusto o porque son empresas que hay empresas que desarrollan sobre bitcoin porque el bitcoin les sirve a su modelo de negocio entonces ponen a ciertos desarrolladores cómo funciona con linux que en linux tenés a red hat web packard un montón de empresas que utilizan linux para otras cosas para plugins y para además ellos pagan a desarrolladores para colaborar con linux y lo mismo pasa con convicto en el modelo es bastante similar y bueno para mí tienen atractivos principales en este tipo de cosas es ser tan agnóstico tan neutral y eso es muy difícil de replicar y además también está el hecho de que bitcoin es código software libre y ha habido muchas copias baratas digamos en el hecho que cualquiera puede modificar algunas cositas en bitcoin y con eso tener una criptomoneda nueva es muy fácil crear una criptomoneda nueva el tema es ser suficientemente atractivo y tener un diferencial que digas pues esto es muy superior a bitcoin y sobre todo en los atributos que bitcoin interesa como el ser neutral esto el tema de la escasez en este tipo de cosas es que claro ahora te estaba escuchando y me da la sensación de que estábamos hablando de otra cosa porque es más me está explicando todo esto de que no hay nadie detrás de bitcoin y además he empezado a hablar de empresas y de dueños y o sea que bueno creo que entiendo un poco esto que me cuentan me voy a centrar en bitcoin y luego ya si acaso ya te preguntaré otro día te voy a dejar franco así no te voy a exprimir más porque aparte de no exprimirte a ti me va la cabeza a 200 y me da un poco la sensación de como cuando neo se encuentra con morfeo estoy en ese punto de que creo que tengo que dormir que encaje todo esto y volverme a poner mañana pero cuando me ponga mañana de nuevo a estudiar tú me has dicho antes que leyera y que me informase dame unos tips dame unos consejos por dónde sigo que me recomiendas que leo que veo que escucho que hago bien buena pregunta primero te diría de ir en leer lo que fue el paper de este satoshi nakamoto del año 2008 descargarlo buscando en google bitcoin paper aparece con nueve carillas no es extremadamente técnico tiene ciertos tecnicismos alguna que otra fórmula matemática pero la idea básica sirve leerla te puedo recomendar hay muchos tutoriales de pronto ahora no sé cómo mencionarte los para que no te los puedas anotar y demás y oralmente es difícil sí pero bueno obviamente la entrada a wikipedia es bastante neutral por ser la otra vez y cosas positivas y cosas negativas de bitcoin te recomiendo desde ya bajar tu propia wallet billetera o monedero para experimentar y ahora con esta cerveza vas a tener tus primeros bitcoins y vas a ver que recibir bitcoins y demás te recomiendo probar varias billeteras y por dónde empezar es de todo lo que me has preguntado creo que es lo más difícil de responderte por algún libro algún libro quizá si libros existen algunos y más técnicos existe uno muy bueno que se llama mastering bitcoin si de un señor que se llama andrés antonópulos es muy bueno es un libro más bien técnico pero muy interesante y muy bien redactado después de una perspectiva más económica tenés libros como el patrón bitcoin el patrón bitcoin es un libro que ojo la mitad del libro no habrá de visto sino de economía pero te va te da ciertos conceptos sirve para la persona que no está metida en economía como darle los conceptos iniciales como para después de la segunda mitad del libro ya y meter a bitcoin en esos conceptos y como encaja sobre todo esto de la escasez el tema del tema del tiempo en las referencias temporales y ese tipo de cosas y qué más y bueno pico se maneja mucho la comunidad en twitter seguir a muchos twitteros bitcoiners te va a servir para estar al día en las noticias sobre todo si hay muchos sitios web de noticias pero no siempre son buenos tengo que voy a ser sincero los sitios web de noticias muchas veces es contenido que directamente es un google translate de opago o google tras ley de otro sitio y muy mal traducciones muy mal hechas la verdad que no suelen tener mucha mucha calidad pero hay algunos que decir que noticias no bueno por ejemplo hay algunos bastante decentes y bien yo tengo un tutorial también que trato de difundir al menos en ciertas comunidades como para porque porque me pasa mucho lo que me pasa contigo de que la gente me pregunta y me llena de preguntas y digo no no primero léete todo esto este tutorial de franco amati léete lo completo de un post de medium y después que le diste todo esto vení con las dudas pero al menos filtramos un filtro inicial porque si no me vamos va a pasar lo que nos pasó contigo de todas estas preguntas primero y después vení conmigo y yo te prometo que te respondo todo lo que quieras te voy a pagar las cervezas me enseñas a ver esto de bajarme una wallet ahora me ayudas y me apuntas también el link de de tu de tu artículo porque van a ser deberes con el desayuno para para mañana bien buenísima dale y hasta aquí la charla con franco franco amati es una institución dentro del mundo hispano de bitcoin y es el mejor amigo que todos habríamos querido tener para conocer a bitcoin y hacer nuestros primeros pasos junto a él gracias franco por la buena charla siempre es un placer hablar contigo y te agradezco el ejercicio que has hecho conmigo para hacer esta charla introductoria en nuestro bar virtual si es el primer podcast lunatico en que escuchas bienvenido bienvenida esta es tu casa ven y quédate revisa las playlists de youtube para principiantes que tengo en mi canal lunaticoin sígueme en twitter arroba lunaticoin y pregúntame todo lo que quieras ya sea por privado o por tweet en mi podcast encontrarás contenido para principiantes charlas con gente del sector de impuestos cripto de privacidad y de otros temas más técnicos para niveles más avanzados si quieres más información ve también a estudiobitcoin.com donde encontrarás el paso a paso de cómo empezar y mucho mucho contenido para seguir aprendiendo bitcoin espero que estemos en contacto un saludo